Esta mañana nos encontramos en los Molinos Marfagones, donde hemos inaugurado otra nueva aula de estudio. En total, esta hace la cuarta aula de estudio. Recordad que tenemos aulas de estudio en Pozo Estrecho, en el Algar, en el Albujón y ahora con esta en Molinos Marfagones. Y también muy pronto inauguraremos dos aulas de estudio más, que estarán en concreto en Los Barreros y en La Palma. La apuesta del Gobierno, por llevar también este tipo de instalaciones muy demandadas a los barrios y diputaciones, se demuestra con la puesta en marcha de esta infraestructura municipal. Ha contado con un presupuesto de unos 30.000 euros. Es una obra que cuenta con toda la normativa en cuanto a accesibilidad se refiere. Para acceder a ella se hace con una tarjeta que se pide desde la omita, magnéticamente, al abrir la puerta y también para usar el baño o cualquier tipo de instalación que esté dentro de esta aula de estudio. Está diseñada en principio para 18 puestos, cuenta con wifi y, sobre todo, en cuanto a la seguridad se refiere, cuenta con cámaras que están comunicadas con el parque de seguridad. ¿Para qué? Para que aquellas personas, estudiantes, que quieran venir a estudiar puedan hacerlo en las mejores condiciones. Con aire acondicionado, calefacción, totalmente seguros y en un ambiente lo más acogedor posible. Así que cumplimos nuevamente con el objetivo de llevar infraestructuras municipales, en este caso en el ámbito de la educación, a nuestros pueblos y a nuestros barrios. Quiero agradecer también la colaboración de la Junta Vecinal y de la Asociación de Vecinos de Molinos Marfagones, que han trabajado junto a la Concejalía de Juventud para que esto pueda ser una realidad. Así que dar las gracias a la Concejalía de Educación, que ha estado trabajando codo a codo con ellos. Y, sobre todo, algo muy importante, tenemos grandes aliados que nos van a ir diciendo cómo funciona este aula de estudio y, por qué no decirlo, en caso de que haya que mejorar o subsanar, también ahí estarán ellos para ayudarnos. Así que, contentos, satisfechos, sigue este Gobierno sin parar, pese a la pandemia, llevando a cabo actuaciones muy esperadas y demandadas en nuestros barrios y en nuestros pueblos y, en este caso, en Molinos Marfagones. ¡Gracias!